¿Qué es la inflación de la alimentación? En la región colombiana tenemos la herramienta de los bonos o las tarjetas de canasta, o bonos o tarjetas de alimentación. Los bonos y tarjetas de alimentación es un mecanismo excelente para aumentar los ingresos de los trabajadores de una manera eficiente. Eficiente desde el punto de vista del empleador que podría no generar a través de estas tarjetas de canasta costos laborales si es que este incremento se pacta a través de un acuerdo no salarial. Y además, dependiendo de los ingresos del trabajador, el trabajador podría aplicar para un beneficio tributario utilizando estos bonos o tarjetas de canasta. Así que es una excelente alternativa incrementar salarios utilizando los bonos o las tarjetas de canasta, desde el punto de vista de la empresa por costos y desde el punto de vista del trabajador por un tema de deducciones fiscales. Definitivamente incorporar dentro de la compañía una política de beneficios y los beneficios pueden ser a través de bonos y tarjetas de Sodexo, pero pueden ser también un abanico inmenso de beneficios. En general hablando, los beneficios incorporados dentro de la cultura de la compañía ayudan al trabajador al sentido de pertenencia a la organización, ayudan a sentirse más cómodo en su trabajo, ayudan a tener un reconocimiento mayor respecto del esfuerzo que está haciendo su empleador por hacerlo sentir cómodo en el día a día del trabajo. El compromiso del trabajador se ve también potenciado respecto de su empleador, cuando el paquete de beneficios, el esquema de beneficios es aceptado y de agrado del trabajador. Para fidelizar a un trabajador no basta únicamente con el salario, con el dinero en efectivo que el trabajador recibe en su nómina. Hay una serie de componentes que tienen que ver seguramente con la calidad de vida de los trabajadores. Esta calidad de vida se puede ver potenciada por una serie de temas. Por ejemplo, se puede ver potenciada por un esquema de beneficios. Se puede ver potenciada porque el espacio físico donde el trabajador labora es un espacio agradable, visualmente despejado, bastante luminoso. Puede tener un plan de incentivos. Ya cuando hablamos de incentivos, hablamos de conceptos que premian directamente la productividad o las ventas de un colaborador de la empresa. Cuando hay un buen esquema de incentivos que premia los resultados de un trabajador, también es un factor para mejorar el clima laboral y el compromiso del trabajador con la organización. La invitación está fundamentalmente por la coyuntura que este año tenemos respecto de la inflación, que estará entre 6 y 7 por ciento, y la inflación de alimentos, que estará cercana a 10 por ciento, a implementar el beneficio de alimentación a través de bonos o tarjetas, el beneficio de canasta, que nuevamente genera ahorros para la empresa y genera también ahorros para los trabajadores, no para todos, para algunos de ellos, pero puede generar ahorros de ambos lados. Y además impacta directamente en el día a día del trabajador porque no hay trabajador que no necesite de la alimentación y si esa alimentación se volvió 10 por ciento más costosa, estamos claros que muy pocas empresas o casi ninguna será capaz en cash, en dinero en efectivo, de compensar esa pérdida de poder adquisitivo en alimentación. Sin embargo, por los ahorros que genera para el empleador y para el trabajador, hacerlo en bonos o tarjetas de canasta, es factible en gran medida compensar ese 10 por ciento de inflación en alimentos. Gracias por ver el video.